Con el fin de seguir impulsando la reactivación económica y seguir estructurando el proyecto de vivienda en la ciudad de Medellín, fue entregado este lote ubicado en la zona noroccidental de la ciudad y que está avaluado en 66 mil millones de pesos. Ha pasado de ser querido por empresas privadas a estar a disposición del plan Carabineros para el beneficio de toda la ciudadanía. Nos pusimos una meta de 5 mil 720 viviendas. En este momento tenemos viabilizadas, financiadas y en desarrollo 4 mil 70 viviendas. Ya hemos entregado 500 viviendas y antes de terminar este año esperamos haber entregado cerca de mil viviendas en la ciudad de Medellín. También estamos habilitando nuevos suelos y por eso no solo es importante este predio, sino otros, señor presidente, que son claves para la reactivación económica y por eso le pido desde ya al señor presidente de la SAE que miremos otros predios, porque hay buenos predios en la ciudad de Medellín. Según el alcalde de Medellín, este proyecto es clave para construir la ecociudad que todos queremos, porque este implementa un proyecto que tiene un modelo de recolección de agua, además de un modelo de residuos y también experimentarán con paneles solares.